muy buenas bienvenidos a tentacular juego de devolver digital y firepunster que llegará en la primavera a visores de pc y quest y como estáis viendo somos un enorme pulpo calamar gigante que tiene que ayudar a un pueblo a la isla calma y veis que tenemos bueno no iba a decir manos pero son estos tentáculos con los que podemos interactuar con el entorno con los gatillos manteniendo pulsado el gatillo digamos que las ventosas se activan aquí veis como las opciones cuando pulsamos sobre otras opciones aparece este cp link al que hay que clicar bueno clicar o sea darle con la ventosa a las opciones para ir ya las opciones en sí opciones que no nos dejen configurar el tipo de giro aunque si el tamaño de los tentáculos la separación de la altura la velocidad habla de los personajes y importante estáis viendo que está en español las voces como escucháis son un idioma propio pero tiene sus subtítulos que sólo los globos de los bocadillos que aparecen encima de los personajes y en español y bueno la historia es que nos hemos criado entre humanos y justo aparecemos que hemos cumplido 16 años nuestro cumpleaños y nos va a visitar el alcalde del pueblo para ver cuál va a ser nuestro hogar en el mundo porque ya tenemos edad de trabajar hay que trabajar en este mundo también y básicamente una aventura de de puzzles como veréis tiene movimiento libre se puede mover por el entorno tiene giro giro por grados de momento y se trata de eso más de 50 niveles de de puzzles basados en física porque los tentáculos tienen física y aquí veis que a veces tenemos interacción con con los diálogos de estos bocadillos que aparecen que nos preguntan cosas aquí estamos viendo porque la aventura empieza pues también un poco modo tutorial no que te van explicando todo como decía podéis agarrar los objetos por las distintas partes si le agarráis por la parte delantera del tentáculo digamos que tendremos menos fuerza y se puede caer hacia abajo a menos que agarremos con los dos tentáculos si os fijáis lo de tocarle la cabeza a quien no está hablando es para que vaya más rápido avanzando que es curioso la verdad esto de aquí veis que es estilo diogramas con low poly casi cartoon que es bastante grueso sobre todo la primera vez que te meten en este mundo las imágenes que veis son de quest 1 estamos a creación es quest 1 y no tenemos renderizado fobite estático o al menos nos aprecia como los títulos y bueno para buscar trabajo ellos tienen una máquina que respondiendo una serie de preguntas pues en teoría nos dirá cuál es nuestro trabajo ya veis que el juego tiene ese toque de humor como uno puede ser de otra forma y como la máquina no sabe bien nos va a poner a prueba en una serie de habilidades aquí veis el avance para cambiar de estas pruebas que son como en islas que vamos apareciendo y ahora vamos a otra isla donde vamos a poner a prueba en este caso en lanzar objetos delante tenemos un marcador que va poniendo en verde cada vez que tenemos un acierto y el tiempo que tenemos tenemos alrededor también una forma de reiniciar el nivel por si acaso queremos hacerlo de otra manera no podemos ponernos por encima a caminar por encima de la tierra estamos limitados por donde nos marcan las bollas que estáis viendo al movimiento ya veis la física como como todo se basa en física si lo coges con la punta del tentáculo pues es un poco más más blando y aquí veis otra de las pruebas que tenemos que hacer que es formar esa figura con los objetos y aquí otra de las pruebas que es un tirachinas que ya veis que esto te puede mover físicamente o moverte con el stick para ir hacia atrás y que se tense el tirachinas y aquí después de pasar las pruebas pues ya por fin nos dice la máquina que nuestro nuevo trabajo es director junior de eliminación de residuos tóxicos bueno trabajo curioso y aquí veis que volvemos a casa y nos dicen que tenemos que reparar un reactor y bueno solo para que veáis aquí un poco como interactúas con el diorama he tenido que meter una palanca ahí y la chica nos dice que la subamos al balcón y ahora que giremos la manivela para que ya pueda reparar y ahora empezamos nuestro primer día de trabajo decimos que sí y aquí donde empieza digamos a verse un poco de que va la aventura porque descubrimos en nuestro primer día de trabajo una fuente de energía que al parecer tiene que ver con con los alienígenes y ahora está terrestre hemos encontrado una nave ahí y que estaba oculta enterrada curiosa transición como nos dice tenemos que ir hacia arriba y nada pues tras ese accidente laboral nos hemos factidiado las manos tendremos que ir al médico que estáis viendo ahí a la doctora y tendremos que resolver este diorama en el que quitanos las vendas que bueno ya os he hecho un poco spoiler pero esto solo al principio del juego como os digo ya veis que se basa en estos más de 50 tipos de puzzles que bueno irán complicándose y tendremos que luchar con nuestros tentáculos para resolverlos aquí veis el modo sandbox que tiene distintos bloques elementos que podemos utilizar iremos desbloqueando según juguemos la aventura porque está la aventura y el modo sandbox y nada esta es ya la parte final de la aventura en la que tenemos que investigar la nave y seguir adelante y bueno llegarán primavera y de momento nos deja buenas impresiones y sobre todo divertido en sus primeros compases al menos aunque a veces un poco frustrante con esas manos para tener que resolver los puzzles así que nada muchas gracias y hasta luego